Hola mi gente bonita, como han estado? Miren Lorenita TV, esta haciendo un nuevo video Esta friendo unas tortillas Muy deliciosas, espero mi gente preciosa Bonita de re chula, que le guste este Este video Miren, aqui tambien estoy haciendo unas tortillas Un tipo de tortillas, muy deliciosas Miren preciosos mis amores Miren, le vamos a echar Estas tortillitas ahorita van con frijoles fritos Y quesito por encima Miren 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 mi gente preciosa, bonita Así me enseñó mi mamá Freír bien las tortillas Y los frijoles bien licuaditos Se le echan Acompañándolo con un pescado Miren Miren mi gente preciosa Lo que le gusta Miren Dios me los bendiga Y gracias a los escritores que se suscriben Gracias, Dios me los bendiga Espero que con los que dan like Dios me los bendiga y me les ayude A los que miran También a los que miran los videos Dios me los bendiga Y me los cuide Espero que comparten los videos Espero mi gente preciosa Que si tienen amigos, familiares Que se suscriben No cuesta nada para suscribirse Espero que se suscriben Mi gente preciosa, bonita Dios me los bendiga Hasta el próximo video Bye